Un equipo militar de Nueva Zelanda recuperó este viernes seis de los ocho cuerpos que yacían desde el lunes en la isla Guacari, donde una erupción volcánica dejó 16 muertos. El operativo, que continúa con la búsqueda de dos personas que aún no han sido localizadas, se llevó a cabo en condiciones de riesgo. Familiares de las víctimas se desplazaron en barcos cerca de la isla para realizar una ceremonia en la que se bendijo el operativo en medio de lágrimas y abrazos. La erupción el pasado lunes dejó al menos 16 muertos, aunque el número podría aumentar. En total, 17 víctimas permanecen ingresadas en las unidades de quemados de los hospitales neozelandeses, 13 de ellas en estado crítico. Muchas de las personas heridas sufren quemaduras en más del 80% de su cuerpo y abrasiones internas debido a la inhalación de gases.